La pregunta es muy clara Creo que tiene su forma de democracia Se lo estoy reponiendo Se me está diciendo que Cuba es una democracia Bueno, Rafaelito Correa El presidente de Ecuador Que es muy lenguaraz, es muy parlanchín Es muy elocuente Pero que lamentablemente suele defender Ideas equivocadas, por ejemplo suele decir Que Fidel Castro no es un dictador Entonces de que le sirve ser tan elocuente Si dice esas tonterías ¡Suscríbete!